Nos pasamos la vida buscando respuestas y señales. Anhelamos un milagro que de forma extraordinaria transforme nuestra realidad. Tal vez no me conozcas muy bien, pero quiero contarte mi historia. Yo soy testigo de milagros día a día. Tengo la fortuna de tener una familia hermosa. Muchos amigos que están ahí en las buenas y en las malas. Tengo la fortuna de encontrarme el cielo cada vez que abro los ojos y de poder cantarlo. Cada domingo en mi propia ciudad y ciudades distintas. En las reuniones familiares, en mi trabajo y así desde que me conozco. Esta soy yo y mis pasos no son míos del todo. Mis pies van sobre una barca dirigida por un capitán que me ama profundamente y me lo ha demostrado. Acompáñame en esta travesía que es la vida y súbete a la barca. Si quieres contemplar milagros en tu vida, este es tu lugar. Un espacio para ver el mundo con ojos de agradecimiento. Con ojos de milagro. Acompáñame en esta travesía que es la vida y súbete a la vida y súbete a la vida y súbete a la vida.